Buscaré tu amor Buscaré tu amor Y en el corazón Y el mundo que he formado Es para ti Dice Dice Siempre he de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado Es para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado Es para ti Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Y dice Y dice Sin tu amor Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor Buscaré tu amor Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Y dice Buscaré tu amor Y en el corazón Y en el corazón Buscaré tu amor En mi corazón Corazón Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Tu amor llegó a mi vida Y yo soy feliz Buscaré tu amor Y en el corazón Buscaré tu amor Y en el corazón Buscaré tu amor Buscaré tu amor Y en el corazón Buscaré tu amor 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 Buscaré tu amor